Hoy podemos volver a respirar. Así de contundente fue la reacción de uno de los hermanos de George Floyd tras conocer el veredicto de culpabilidad para Derek Chauvin, el ex policía que asesinó a su hermano en mayo del año pasado. Estoy luchando por todos en este mundo. Sí, recibo llamadas, recibo mensajes, gente de Brasil, de Ghana, de Alemania, de todo el mundo, de Londres, de Italia. Todos nos dicen lo mismo. No podremos respirar hasta que tú puedas respirar. Hoy podemos volver a respirar. Las reacciones a la sentencia llegaron también desde las más altas esferas de la política estadounidense, empezando por el presidente Joe Biden, quien hizo un llamado a que este caso suponga el primer paso para un cambio en el país. No puedo respirar, no puedo respirar. Esas fueron las últimas palabras de George Floyd. No podemos dejar morir esas palabras con él. Debemos seguir escuchando esas palabras. No podemos y no debemos apartarnos de esto. Tenemos la oportunidad de empezar un cambio en este país. El cambio en el sistema policial y judicial estadounidense ha sido durante mucho tiempo un clamor en las calles, abanderado por el movimiento Black Lives Matter. Ahora lo es también en la arena política. Desde la bancada demócrata en la Cámara de Representantes fueron varios los legisladores que quisieron sumarse al llamado del presidente. Seguiremos estando resilientes como parte del esfuerzo para aprobar una legislación de reforma policial significativa y para literalmente levantar el principio de libertad y justicia para todos en Estados Unidos. Ahora habrá que esperar hasta un máximo de ocho semanas para conocer las penas de prisión que deberá cumplir Chobin. En cualquier caso, no superarían los 29 años, dado que no cuenta con antecedentes penales.